El documental, El silencio de los fusiles, abrió el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, una producción colombiana que indaga la condición humana en un escenario de violencia. En la edición 57 de este festival, celebrado del 2 al 6 de marzo, la periodista y cineasta Natalia Orozco presenta a los dos bandos de un proceso de paz que puede culminar con la transición a la democracia de la guerrilla más antigua del mundo. En El silencio de los fusiles, la pregunta esencial es ¿qué existe al otro lado de la guerra? El documental construye una narrativa donde vemos no solo la coyuntura de la negociación, sino un esclarecedor archivo visual y sonoro sobre los efectos de la guerra en la sociedad colombiana y que apela a la memoria pero también a la esperanza de un cambio. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.